Final Fantasy XIII 2 Pero rapidito Muy buenas pequeños cachorros Hoy traemos otro jueguecillo El Final Fantasy XIII 2 Pero esta vez, amigos míos No vamos a hablar del juego en sí Sino de que se tuvieron que meter Los creadores de este maldito juego Para crear una jodida paranoia tan grande Y si no me creéis, amigos míos Prestad mucha atención a lo que vamos a ver en este vídeo ¡Empecemos! Ahora tenemos la mierda esa de batalla con tiempo continuo Que hace que esta puñetera mierda Parezca cualquier tipo de juego Menos un maldito Final Fantasy Y encima para rematar, amigos Ahora en vez de tres jugadores Solo podremos llevar dos Porque ahora esta mierda se ha convertido en... Final Fantasy XIII ¡Qué hostias me estás contando, tío! ¿Que nuestro tercer personaje será un maldito Pokémon? ¡Sí, joder! Final Fantasy Pokémon La mierda más grande que me quedaba por ver en esta vida Al igual que ellos podrás pasarte la vida capturando y capturando bichejos Y nos da el resultado de... ¡Qué mierda! Pero eso no es nada, cachorretes míos Porque ahora también podemos viajar en el tiempo ¡Sí, tíos! Viajar en el jodido tiempo Podemos viajar al 700 después del unimento Ya sabéis, como después de Jesucristo Al 500 después del rendimiento Al 5, al 3, al 5 otra vez Al 300, al 110, al 200 Al no tengo ni puta idea de dónde estoy Lo cual nos lleva otra vez, amigos A... ¡Qué mierda! ¡A la escuela! Y así no me extraña, amigos Que Stack se pareciera mucho a... ¡Albinda! ¡Albinda! Y si te has quedado con ganas de más ¡Te daré más! Porque aquí también podemos ser DPSML Sí, tíos DPScaster Joder, tronco También Healers Y como no Que faltaba Tanques Lo cual esto también nos lleva al puto resultado de... Final Fantasy And World of Warcraft ¡Qué hombre! Que obviamente, amigos Nos vuelve a llevar a... ¡Qué mierda! ¡A la escuela! Si fueras el maldito Snow Y ser afuera tu futura prometida ¿Acaso ibas a dejar que fuera por ahí Saltando en el tiempo con otro tío Y que quizá le arrimara hasta la maldita cebolleta? ¡Qué mierda! ¡A la escuela! ¿Que tenías una máquina con la que podías Controlar hasta el mismísimo clima? ¡Qué mierda! ¡A la escuela! ¿Que ves a... A Kayus Malayus Que es una versión bastante homosexual de mi querido Sephiroth? O a la mismísima jodida Lightning La protagonista de la primera parte Que pasa a ser de una maldita mierda de soldado A la diosa todoprotectora Que me pierda la escuela ¡Joder! Si hasta los malditos chocobos Iban hasta las mismísimas cejas ¡Que me pierda la escuela! Pero cuando lo flipé de verdad tío Eso es cuando llegué a este lugar Sí joder Vaya maldita paranoia Fue donde se confirmaron todas mis sospechas Y así ya podréis decir con toda libertad Eso de... ¡Pero que me hago de mierda! ¡A la escuela! ¡Lipo que te cagó! Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado venga vamos Dale a like, dale a like Dale a like y suscríbete